Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Descubierto un tesoro de 7.000 años debajo del hielo canadiense. El deshielo nos revela secretos milenarios. Imagínate caminar por el monte Etcissa, en Canadá, y tropezar con algo. No con una piedra, sino con un pedazo de historia. Y es que resulta que el cambio climático con su deshielo pronunciado nos ha desvelado un tesoro arqueológico con piezas de hasta 7.000 años de antigüedad. ¿Pero qué es lo que hemos encontrado? No estamos hablando de monedas o joyas, no, no. Sino de objetos que nos cuentan cómo vivían nuestros antepasados. Desde contenedores de corteza de abedul, herramientas talladas en hueso y obsidiana, hasta una bota cosida. Sí, una bota. Y aquí viene lo más fascinante. La obsidiana de Etcissa, ese material volcánico que nos habla de erupciones de hace 8 millones de años, era comerciada hasta en lugares como Alaska. Estos hallazgos no solo son objetos antiguos, son pruebas de la habilidad y la innovación de quienes nos precedieron. Y nos muestra cómo se adaptaron a un clima duro y cómo diseñaron sus herramientas para la vida diaria. Pirámides de Giza, descifrado el misterio del antiguo canal de Milo. Vamos a desenterrar un descubrimiento que transforma nuestra visión sobre las pirámides de Giza. ¿Alguna vez pensaste que las pirámides de Giza pudieran esconder más secretos bajo sus cimientos? Pues agárrate, porque las imágenes por satélite han revelado algo increíble. Un antiguo canal del Nilo, escondido bajo la arena, que una vez fluyó al lado de estas maravillas. Este canal, llamado Rama Arramat, o la Vía de las Pirámides en árabe, se extiende a lo largo de 100 kilómetros desde el oasis de Fayum hasta Giza. ¿Te imaginas? Un verdadero río navegando al lado de las pirámides. Y aquí no termina la cosa. Este descubrimiento no es solo sobre un río, es sobre cómo las pirámides fueron construidas, ya que este canal era una autopista acuática que llevaba los enormes bloques de piedra directamente a los pies de las pirámides. Una logística faraónica. Brutal. El secreto de la estatura en el Neolítico. Una cuestión de dieta. Este es un fascinante estudio que nos lleva 8.000 años atrás, a los orígenes de la Europa Neolítica. Y es que han revelado que en el norte de Europa durante el Neolítico había una notable diferencia de altura entre hombres y mujeres. Y parece que la dieta tiene mucho que ver. Los investigadores analizaron más de 1.200 restos humanos y descubrieron que ya en aquel entonces los norteños eran más altos que los mediterráneos. Pero lo realmente intrigante es la mayor disparidad de altura entre sexos en el norte, sugiriendo que los niños eran mejor alimentados que las niñas. Este fenómeno podría deberse a prácticas culturales de la época donde posiblemente se daba preferencia a los varones en la alimentación. El análisis de isótopos en los huesos y el estudio de patologías como la hipoplasia del esmalte dental apuntan a que los niños del norte sufrían menos estrés alimenticio que las niñas. Este descubrimiento no solo nos habla de diferencias físicas, sino también de diferencias en el trato según el género desde tiempos antiguos. Lancia, la ciudad astur que desafió y fue perdonada por Roma. Vamos a sumergirnos en la historia de una ciudad antigua y misteriosa. Un viaje al pasado lleno de guerras, traiciones y secretos aún por descubrir. Estoy hablando de Lancia, un opidum astur que jugó un papel crucial en las guerras cántabras. Situada cerca de Villa Sabariego, en León, fue la mayor ciudad de los Astures, según Dioncasio, y fue asediada en el año 25 a.C. por las legiones de Publio Caricio. Y a pesar de su resistencia, la ciudad fue traicionada y cayó ante los romanos. Sin embargo, en un giro inesperado, en lugar de ser destruida, fue preservada como monumento de la victoria romana. Y con el paso del tiempo, Lancia se transformó en una ciudad romana con su propio sistema de alcantarillado, foro y un trazado urbano organizado. Pues resulta que, de las más de 90 hectáreas que ocupa Lancia, solo una pequeña parte ha sido excavada, revelando un mercado, varias termas y rastros de su pasado glorioso. Y ahora, recientes estudios han descubierto un campamento romano cercano, capaz de albergar hasta 15.000 hombres. Itálica, misterios de la muralla tardoantigua y su necrópolis oculta. Este es un descubrimiento emocionante en la ciudad romana de Itálica, cerca de Santiponce, en Sevilla. Aquí, un equipo de investigadores ha desenterrado una necrópolis con 11 tumbas, algunas incluso con enterramientos infantiles en ánfora, cerca de la muralla tardoantigua de la ciudad. Itálica es un referente del urbanismo y la arquitectura de la época del emperador Adriano, con su nova urbs y la vectus urbs. La necrópolis, ubicada cerca de la muralla construida entre los siglos IV y V, incluye tumbas simples y encista. Y los detalles de este hallazgo aportan una nueva comprensión de las prácticas funerarias y la vida cotidiana en Itálica durante la antigüedad tardía. Y este descubrimiento también nos lleva a reconsiderar la datación de la muralla tardoantigua de Itálica. A través de la estratigrafía y los materiales cerámicos, los investigadores sugieren que la muralla fue construida más tarde de lo que se pensaba inicialmente, entre la segunda mitad del siglo IV y finales del siglo V. Odontología vikinga, revelaciones de un cementerio antiguo. Vamos a sumergirnos en un aspecto sorprendentemente avanzado de la cultura vikinga, su odontología. Y es que resulta que en la región de Varnem, en Suecia, en 2005, se descubrió un cementerio vikingo en una iglesia, convirtiéndose en el centro de una investigación fascinante. Y ahora, los estudios de más de 300 dientes de 117 individuos de los siglos X al XII han desvelado técnicas dentales sorprendentemente avanzadas. Por ejemplo, los investigadores encontraron evidencia de perforaciones en molares infectados, probablemente realizadas para aliviar el dolor. Este tipo de procedimiento muestra un entendimiento notable de la anatomía dental y la necesidad de aliviar la infección. Además, el estudio revela que el 49% de la población vikinga sufría de problemas dentales, con un 13% afectado por caries y una alta incidencia de pérdida de dientes. Y ojo, que una de las prácticas más intrigantes es el limado de los dientes frontales, observado principalmente en hombres. Los investigadores especulan que podría haber sido un elemento de identidad cultural o un símbolo de estatus dentro de la sociedad vikinga. El hábito de levantarse temprano, un legado de nuestros antepasados neandertales. ¿Eres de esas personas que se despiertan con el primer rayo de sol? Pues según un estudio de la Universidad de California, este hábito de levantarse temprano podría ser una herencia directa de los neandertales. Un estudio que nos lleva a un viaje desde la emergencia de los humanos modernos en África hasta su migración a Eurasia, donde se encontraron con neandertales y denisovanos. Resulta que los neandertales, habitantes de Eurasia durante más de 400.000 años antes de la llegada de los humanos modernos, desarrollaron adaptaciones a las variaciones estacionales de luz y temperatura. Esta investigación sugiere que al mezclarse con los neandertales, los humanos modernos adquirieron variantes genéticas adaptativas, incluyendo aquellas que afectan nuestros relojes circadianos. Analizando los genes circadianos en miles de personas, los investigadores encontraron que muchas variantes genéticas heredadas de los neandertales influían en las preferencias de sueño, y que un simple hábito diario como levantarse temprano podría haber sido una ventaja evolutiva en las latitudes más altas de Europa. Exprimir un limón, el símbolo de nuestra evolución. Vamos a abordar una perspectiva fascinante sobre lo que nos hace únicos como especie. Una perspectiva presentada por el renombrado paleontólogo Jan Jax Hublin. Hublin, experto en neandertales y homo sapiens primitivos, propone que nuestra habilidad para modificar nuestro entorno y desarrollar tecnologías eficientes es lo que nos ha diferenciado a lo largo de la evolución. Esta capacidad, según él, se refleja en acciones tan básicas como la de exprimir un limón. Y la clave de nuestra evolución reside en nuestro cerebro. A diferencia de los neandertales, cuyo gran cerebro les suponía un alto costo energético, los humanos desarrollamos un cerebro más eficiente sin incrementar demasiado su tamaño. Otro aspecto crucial de nuestra supervivencia ha sido la capacidad para crear redes de cooperación con individuos más allá de nuestro círculo inmediato. Y en cuanto al arte, mientras que los neandertales mostraron signos limitados de expresión artística, los humanos exhibieron una intensidad y diversidad mucho mayores en su producción artística, lo que refleja un nivel de creatividad y pensamiento abstracto distintivamente humano. Rastreando huellas judías en la arqueología medieval en Lorca. Vamos a entrar en el fascinante mundo de la arqueología medieval para descubrir los indicadores que nos ayudan a identificar las comunidades judías en la península ibérica durante la Edad Media. Resulta que en el castillo de Lorca, en Murcia, una excavación de una judería bajo medieval ha desenterrado elementos arqueológicos significativos, como restos de lámparas de vidrio de una sinagoga y un denso espacio urbano con viviendas y estructuras artesanales. Los investigadores han centrado su atención en dos indicadores claves, los restos zooarqueológicos y los candiles múltiples de uso ritual. El análisis de los restos animales ha revelado prácticas alimenticias acordes con las normas dietéticas judías, como el consumo de aquellos alimentos que cumplen con las normativas dietéticas del judaísmo y la matanza ritual. Y otro hallazgo notable son los fragmentos del Hanukyot, el candelabro especial utilizado en la celebración judía de Hanukkah. Estos candiles, únicos en su diseño y función, se ha encontrado en varias juderías de la península, constituyendo un marcador arqueológico distintivo de la presencia judía. La evolución humana a través de la lente de Juan Ignacio Pérez Iglesias. Vamos a explorar el libro Primates al Este del Edén del biólogo Juan Ignacio Pérez Iglesias. Y es que, con su vasta experiencia en fisiología y evolución humana, se enfoca en aspectos fisiológicos como la alimentación, el metabolismo y la estrategia de vida humana más allá del registro fósil. El libro aborda cómo factores como los cambios geográficos y climáticos en el Gran Valle del Rif africano influyeron en la evolución de nuestros antepasados. Por ejemplo, el cambio de una dieta basada en frutas a una con mayor contenido de carne y tubérculos trajo consigo transformaciones fisiológicas significativas, incluyendo una reducción del sistema digestivo y un metabolismo más eficiente. Por otro lado, la capacidad humana para sudar profusamente y mantener la temperatura corporal en condiciones extremas, combinada con una resistencia física notable, son destacadas como ventajas evolutivas clave. Además, señala el crecimiento del encéfalo humano como un punto crítico en nuestra evolución, destacando nuestra habilidad para la comunicación compleja y la cooperación hipersocial. El libro concluye con una reflexión sobre la cooperación humana y los desafíos contemporáneos, destacando la importancia de actuar colectivamente para el bienestar de nuestra especie. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.